No puede tener en la vida Alegrías, decepciones, llanto A pesar de todo eso Te quiero más que a nadie Te quiero porque eres fiel Cuántas veces discutimos por nada Decidimos inclusive separarnos Al final de todo eso Nuestra unión es importante Porque existe amor Quiero sentir la dicha en mi vivir Tenerte aquí por siempre hasta el final Porque juré amarte hasta morir Y llevarte a la eternidad de Dios A la eternidad Cuántas veces discutimos por nada Decidimos inclusive separarnos Al final de todo eso Nuestra unión es importante Porque existe amor Quiero sentir la dicha en mi vivir Tenerte aquí por siempre hasta el final Porque juré amarte hasta morir Y llevarte a la eternidad de Dios A la eternidad A la eternidad A la eternidad A la eternidad Gracias.